Y en un pispás, una receta más. Estos tomates, los típicos tomates pera, los pongo aquí así, enteritos y pelaos, ¿veis? Cuatro tomates. A estos tomates les pongo un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y los llevo al horno. Ahí está, perfecto. Lo vamos a hacer 15 a 20 minutos. Eso está en marcha. Ponemos aceite de oliva virgen extra, tres, cuatro cucharadas, y en este aceite de oliva virgen extra pochamos la cebolla, la cebolleta, los tres dientes de ajo y la zanahoria. Todo picadito. El ajo, la cebolleta y la zanahoria. Ponemos aceite de oliva virgen extra en esta sartén y a fuego suave, 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 vamos a ir friendo las guindillitas. Estas guindillas aquí, en nuestra zona, es impresionante lo que se comen de estas guindillas. Toneladas. Añado aquí ahora el tomate que hemos pelado. Cuando ya tenemos las verduras, ¿veis? Pochaditas. Añado el tomate. Así. Ahí. Con todo su juguito. Perfecto. Bueno, mirad, la verdura pochada. Las pochas, allá van. Dentro. Ahora, esto es muy sencillo. Estas pochas las cubrimos con agua, les ponemos el punto de sal, les ponemos la tapa y a cocinar a fuego lento unos 35-40 minutos. Sacamos las guindillas frititas. Así. Les pongo una pizca de sal y listas. Estos se toman platos, la gente tomándose una cervecita, un vinito, un chacolí. Así, cruz, cruz. Y así. Vale. Mirad qué plato. Ahí estamos. Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos. Y para mañana, unas judías verdes con mayonesa de azafrán como para chuparse los dedos. A las 7 de la mañana, todos los días, me hago caquitas. Eso es normal. Sí, pero es que me despierto a las 10. ¡Ja, ja, ja!